En el pichón de oro, de la marca de Gustavo Jacó. Que está muy loco el overo, que suelta no quiere dar, pero el hombre está dispuesto pa' sacarlo a ginear. Tiene la sangre caliente, sabe lo que estoy pensando, prepárate pichón de oro, te que te saldrán hoy hacheando. Este jinete oriental, que de la vaina se sale, saludo a los uruguayos y a la familia González. Familia Gaucha, el hermano República Oriental del Uruguay, que nos mandó en otros tiempos a Roberto Neri Rivero, al chulo Lisiero, a aquel Ramón González, que cortó un invito, y a tantos orientales, de tremenda trayectoria. Y hoy, hoy estamos ahí, viéndolo a Pablito González, trenzar la clinera para irse en campo afuera, en un orobero rosado de la marca de Gustavo Jacó. Revenca en manos ya el paisano, cultivando detalles. El Diego Perdomo, dándole una manito. Está inquieto el animal, a ver si podemos lograr plantarlo bien. Y se va a ir campo afuera en cualquier momento. Hay que aprovecharlo donde se planta el bingo. Ya está inclinado, ya está inclinado. Y se va a ir campo afuera. Puede haber una linda nota. Le hemos visto corcovial bien a este caballo. Son solo animales. Pero tienen. ¿Tienen con qué? Para ir con caminar los otros de la patria. Vamos y vamos, muchachos. Los otros muchachos pueden ir montando, si son gustosos. Se va, se va González, se va Pablito González. Se va Pablito González. Se va Pablito González. Se va el pichón de oro. Al campo, lo que hace el campo. Y lo prendió en la panza y salió. El oriental no pudo. Se fue ganando el animal. Buenas suertes. Que caballo, pichón de oro. A varios viene bajando. La forma está corcoviando. El bingo le voy a aclarar. Es mucho bueno a de bajar. Mientras lo sigan echando. Palo 3 de la regada. La cautiva. La cautiva, la tostada, la tropilla, la tradición de Bransillo de Espíndola. La tropilla legendaria también de mi suelo, donde anduvo el patacorte, el lunero, la misteriosa y la tobay. El recuerdo del Valle Cuatro. De tantos pingos que siempre se andan también en mi tierra. Vamos y vamos. Se llama Padre Coribe. Ahí está la tostada. Que siempre cumple también. Ahí está el hombre de Chañar. Se va el campo afuera. Va a quedar libre el rellazgo. Y al campo, lo que hace el campo. Vamos y vamos. Que hasta ahora vienen ganando los pingos. Si es el hombre de Chañar, del pago de Federal. Pienso que no queda mal porque se saldrá a jugar. La tostada va a soltar. Por cobiando se describe. Pero hasta por ahí describe la mente. Pues acá va a cantar por la amistad que tiene el jinete Uribe. Está frío el mate ese. Dicen que el mate está frío. Hermano, se lo repito. Desde acá le pegó el grito. Por eso le voy a aclarar. Mas yo me pongo a pensar boca de estar calentito. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, grande este tipo. Nahuel, Giorgio y Pedro Uribe. Nahuel, Giorgio y Pedro Uribe. El Nahuel en el uno. En el viejo chupete de Nico Pacerlia. Caballo también. Que es parte de la leyenda. De lo que son los reservados de la mandala clina. En el tres el concurre Ibe. En la cautiva. Vamos a ver el capatá de campo. Donde nos hace señal. Si podemos soltar el tres sería bueno. Pedro Uribe que ya está echando la mano. A la nunca para irse a campo afuera. Y pidió. Y dio la suelta. Y soltaron señores. Y ahí salió la peliza tostada. Y ahí está el concurre Ibe. Ginecando el paisano. Cruciando su estampagosa. Ginecando el hombre va a vencer. Y tiene tiempo señores. Para Pedro Uribe el hombre del chanero. Departamento Federal. ¡Qué hermosa la gineciada! Ese es el amigo Uribe. Y mi mente se describe. Sin achicarse por nada. Fue muy linda la topada. Hombre de linda figura. Sin mi mente y la postura. La verdad pa' ginetear. Vistoso se ha de quedar. Bueno peleaba sin duda. Se va el uno, se va el uno, se va el uno. Se van a huel de ellos, se van a huel de ellos. En el tiempo chupete. Ahí está bien. Y ponen de pico también. Mirá que está donde viene ese animal. Cómo cuidan los tropicieros ojos de llaco. Un lujo señores. Después hablan del maltrato y de tantas cosas. Aquí está la calidad humana. Y la calidad también de estos reservados. Que viven casi 30 años. Bien cuidados. Y 8 segundos en las clicas trabajan. De vez en cuando. Ahí está el viejo chupete. Ahí está un caballo que le va a estar en los 16, 17 años. Mirá cómo percoía el potrito. Se fue ganando el bellaco. Se fue ganando el bellaco. Con el nombre del chupete. De que es muy loco ese flete. Cómo bueno lo destaco. Pero de mi mente saco. En una forma genuina. Siempre el tiro de las clinas. Va este verso sin papel. Sin por cantarle a Nahuel. Jinetes de allá de esquina. Ahí para el palenque 2 la alapada. Caballada. De Gustavo Jacobo. Llegó a la perteneciera. A Carlitos Merlo. A los pagos de esquina. Es buena la yegua. Es bueno el hombre. Ahí está un campeón diamantino. Se llama Santiago González. Pero está la alapada. Y aquí hay promesa de espectáculo señores. Me gusta más buena esta es. Hay garrunes y hay bellaco. Hay garrunes y hay bellaco señores. Bien que salí de ahí por la zainita. Vamos Santiago viejo nomás. Ahí está el oriental. Y ahí está el pico. Ahí está el hombre peleando. Tiempo, tiempo, tiempo. Sí señores. Un buen campeón por un gran besaco. No puede salir de otra cosa que un gran espectáculo. Qué espectáculo paisano. La verdad es de un guayo. De que le sobró caballo. Pero él es muy macaco. Por eso aquí lo destaco. En una forma campera. Pero aclararle quisiera. Claro, aquí con gran valore. Ganó la vuelta de honor. Ay, cancelé la bandera. Acá está la bandera, sí. Acá está la bandera. Ya llevan a sacar las escuelas. Santi González. Este hombre que, bueno, un diamante. Yo creo que fue el año 2018. Cuando, en un caballo, unas volvidas tremendas. Un espectáculo fuera de serie, ¿no? Ya había ganado en el carito del Turco Zap. Y se recuerda esa monta, ¿no? De ese extraordinario espectáculo que brindaba este hombre. Joven, oriental. Hijo del Cono González. De aquella hermana República Oriental del Uruguay. Y, bueno, seguramente que a través de las redes podemos saludar a toda esa gente. Bien representada por estos hombres de a caballo. Decía la lambada, una yegua, que la hemos visto hacer espectáculos grandes. Y hemos visto a este hombre hacer espectáculos extraordinarios. Así que no podía ser de otra forma. Dejaron lo mejor. Dejaron lo mejor. Y ahí está Santiago. Seguramente que se va a dedicar la monta. Para Gustavo y para toda la gente. Ahí está Santiago González. El campeón diamantino del año 2017. Levantando la bandera del Hugo Cataño. Y aplaudimos fuertes a Víctor. Este es el noche de oro. Que quiso presentarte Gustavo Jacó. Con los villacos de su pago. Con los jinetes que han venido de distintos lugares y de patria vecina. Como uruguayo y brasileño. A compartir esta jornada de la gentilidad. Hermoso espectáculo, señores. Y bueno. Y ahora entramos a tallar de nuevo. Entramos a barajar de nuevo oportunidades hermosas. Que nos puede brindar esta tarde. En el Palenque 1. Se tiene que preparar. Estamos ahí con el pañuelito de Cristian Cacobo para Luciano Roja. Pero estamos atrasados con la monta en el palo 3. Ramón Rubín. Ramón Rubín en la charata. De la marca de Oscar Magallán. Al 1 el pañuelito. De Cristian Cacobo para Luciano Roja. Al 2 la IRT de Gustavo Cacobo para Joaquín Ostegui. Al 3 el caimán de Cristian Cacobo para Fernando D. Voy a llegar a Vitoria. La historia no tiene fin. Voy a cantarte, paisano. Mi amigo Ramón Rubín. Ciudad de Siete Colinas. Hoy quiero cantarte aquí. Pago donde vos naciste. Pago donde yo nací. Sos el campeón diamantino. Y eso a mí no me parece. No es fácil pues campeonar. Pero él campeonó dos veces. Aquí te tengo presente. Claro que vos sos campeón. Pa' el abrazo y mucha suerte. Mi buen hermano Ramón. Ramón Rubín en la charata. De la marca de Oscar Magallán. Ahí está una de Klinekolo. De estos pagos local casi prácticamente en una estancia vecina de los pagos de San Víctor. Oscar Magallán, trompillero, jinete de otros tiempos. Amigos de estos pagos. Y han quedado radicados en esta zona. Donde he hecho amigos y donde he hecho entablar una trompilla. De cuatro bellacos. Les deseamos suerte. En el uno ya se prepara Luciano Roja para el pañuelito de la marca de Cristian Jacobo. Al dos, Joaquín Astegui para el Eireté de la marca de Gustavo Jacobo. Y vendrá el Chaimán, el Caimán de Chewe. Para Fernandito Baez Aldré. Y va a cerrar David Benítez. Con el Taua de la marca de Gustavo Jacobo. Si por las redes sociales, claro pienso en el desliz. Poder cantar desde acá y recorrer el país. Así Carlitos Espíndola, el teléfono cargó. Para que lleguemos lejos. Y a eso ya no anunció. Pues para que vea la gente. Y clararle me conviene. De que se acerque y no se pierda. Que venga el año que viene. Ramón Rubino en el Paneque. Tres señores. En la charanta de Magallán. En la atención en el Paneque. Los hermanos Magallán son los que tienen baguales. Hay uno que vive acá y dos de Lucas González. Claro que son tropilleros y espero que me lo acepten. Que tienen potros malos pa' que se luzca el jinete. Pero arriba está Ramón Rubín. Le tengo fe a los garrones del hombre de la siguiente colina. Vamos Ramón. Así está Rubín. Por algo campeonó en la fiesta grande de la provincia de Tres Ríos. Ahí está. Se va Ramón Rubín. Se puede caer por el carlón con los pingos. Lo único que nos acerca es la marca. Y está la charanta. Es corcoviadora esta yegua. Que hemos visto en ocasiones. Con el Fernando Bay. Con los otros jinetes. Salir a jugarse entera. En la categoría de la inclina. Vamos a ver entonces. Vamos Ramoncito Rubín. Ahí está. Y soltaron señores. Y quedó libre en las aletas. Y se entró a grandar. Tremendo el pingo. Que garronudo al hombre. Tuvo que aflojar. Esperemos que no diga. Se haga golpeado Ramón. Ten cuidado que está muy lleno.